qué pasa frikis habéis echado de menos nuestros tornillos en bueno pues aquí volvemos con unos street hub pedazo de juego de data east en esta primera ronda tenemos a domin contra potty a ver quién se abre paso a la final esperemos que os guste un saludo friki aquí estamos 11 y desde que es el admin arena como me tomo ya la he metido yo ahora tienes que ir a España España ropa de chupeto como es el que Tailandia no Taiwán tranquilo gasol ah ah los peletes oh rebote de gasol como está el gasol oh cuidado oh aquí en el admin arena pero tú que te has pedido tú quién te crees que por ser Taiwán me va a ganar en Taiwán solamente sabía ver oh en Taiwán solamente sabéis hacer el Lerbo el electronic Lerbo oye oye penalti eh joder qué mierda estoy eh This is oye cómo se hace cómo se cargar los combos los combos esos de la muerte ahh si joder me está metiendo los trailers Gary es que España es estar en breve Un mil 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 1 mil 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 kilo En España es que siempre empezamos mal los torneos. End of the first half, madre mía, nos han metido los peletes. Tenemos que sacar a Rinketubi. A España siempre pasa, he jugado como nunca y pierdo como siempre. Oye, respétame. Va, ve ahora. Mira, mira, mira. Oh, sí, ahí, mira ahí. Cómo está el gasol, cómo está el gasol. ¿Cómo cambiar de jugador? Se cambia solo. Oh, sí, ahí está. Espérate, que llevamos un parcial de 4-0. No, 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 no. Es que, es que no puede ser, eh. Yo estoy, la presión no está por bien. Yo solamente me estoy dando a ganar para los jugadores contra José. Porque José por necesidad va a ser más malo que yo. ... Claro que eso no vale. No, 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 no. voy a empezar a hacer técnicas de quitar a lo que el angular es una mierda no vale para nada como el sistema de como el lenguaje de no sé qué oye 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 estaba bajando España, Roma, chupa y toma a tres partidos venga vale no sé qué he hecho con quién va a jugar ahora yo con España España es la mejor nada más después del tema, ese está igual está igual si puede el efecto tranquilo eh pero ya empezó como antes pero no es que yo lo que no soy capaz de dar hostia eso es muy malo para dar hostias oh sí ahora es que España el segundo partido es un beso oh sí en su propia cancha en el Admin Arena Admin Arena es que esto sonaba ahí ay no me había dado cuenta que tenía el Super Show he tirado a los locos eh igual fashioned si Warren barrio anh BP oye, 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 fla K perfecto y a él E tanto más mi tiempo se no la n El máximo son 90. Cuidado que las haters están intentando distraernos, pero no van a poder porque... ¿No podemos jugar, Harry Potter ni Michimini? El mío salta donde viene saliendo los huevos. Cuidado que Taiwán se pone por delante, eh. Vaya parcial de mierda que hemos hecho. Y es que estoy jugando todo a triple, es que los míos... ¡Ay, qué mal! Sí, no, 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 no. Es que los tuyos son la hostia en triple. Los tuyos, Taiwán siempre ha tenido una tradición titulera que... Difícil de superar, ¿no? Eso ya lo sabe todo el mundo. Todo el mundo es que le guste el básquet de calle. Saben que... Que Taiwán... Que Taiwán mejor nada puede hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha salido el... ¡No, hijo de perra! Porque era el mismo Supercell no tuyo. Ah, yo no lo tenía. No. Ahora sí lo quiero. Sí, pero ya no, ya... Niña está. He perdido otra vez. Va para casa, ¿no? Venga, ahora vamos a jugar al tercero. El del honor. Estás metido en la manera. ¿Con quién vas a jugar? ¿Con España ahora? No. No, no, no. Está bajado. Nada, nada. Si no, es que... Estamos teniendo un problema aquí ahora. ¿Cómo se para? Sí, claro, ahora vamos a parar. Tú, búscate la vida. Búscate la vida. Eso no vale. Qué bueno, Taiwán, ¿eh? Jajaja. Toma. Cuando dices downtown, ¿por qué coño dices downtown? Porque tiras desde tu casa. Jajaja. No tanto nada disparos sin tookilia. Tengo acá tanto aún dudarán. ¡Oha, ahí está! Después de haberle... Hochulineado de Trixitio al tree tipio, no! No lo sought más... ...el hecho todo, eh. Jajaja. Tienes los triples. Tienes todos�á. Veamos quéantidanos adorantes. Y que lo dejo solo El rubio a mi lado Yo le voy dando hostia a lo otro Pero como es eso, estamos en el aire, no vale Ven metiéndole moneda Como se metió la moneda a la izquierda ¿Qué ha pasado?